16 de septiembre, vamos saliendo con dirección a General Cepeda. Vamos a hacer la ruta, la ruta Dino. Vamos a cerrar el desierto acá por Toto Huila. Son las 8.30 de la mañana. El clima ya mejoró, si no llueve. Hoy llueve, todo el fin de semana. La ruta que íbamos a hacer el domingo la estamos para hoy. Se ve todo color verde así. Bien bonito. Estamos llegando aquí a General Cepeda. Vamos a ver si encontramos algún lugar abierto, ya que es el 16 de septiembre. Para echar un taquito antes de agarrar el monte. Por lo que veo está cerrado. Quiero separar para tomar la foto y ponernos de acuerdo para ver dónde almorzar. Unos momentos después. Estamos listos, ya almorzamos. Vámonos. Le echamos unos chilaquiles. Vamos a ir con el estómago vacío. Ahora si ya estamos saliendo de General Cepeda. La otra entrada, bueno, más bien esta es la entrada principal. Que viene del camino libre. Castillo Torrión. Vamos a ver cuánta agua lleva la presa esta. Un poco en estas lluvias. ¿Dónde la lleva tanta agua? Y ya vamos a ver los dos. Llegade a yo. La teca. Aquí son nogales, ya sé que ya vamos a llegar al tronque para agarrar a Cianadigua. Aquí solo hay que tener cuidado porque los perros vienen de allá. Ahora que venimos en enero no estaba así, acaban de pavimentar. De aquí a Cianadigua son 12 kilómetros de terracería, vamos a encontrar las piedras, figuras rupestres, y de ahí hacia por venir de Jalpa ya son 14 kilómetros. Los perros se pavimentaron, no sé que solo iban a pavimentar hasta aquí, hasta el líquido que acabamos de pasar. ¡Órale! Vamos con el agua. Nunca había tocado ver con agua. Pavimento. Ahora sí comienza la terracería. Pasando la capilla. Ahí terminamos. Ahora sí, ya está. Ahora sí. ¡Suscríbete! 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 ¡Miren los arquitos! Estos no me preocupan Me preocupa es un vallito que está antes de llegar a Anarihwa Tipo. ¡Muy bien! Ya, 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 ya. Mucho bache aquí. Oh, fuck. No pasó más que pasarlo. Contar el freno para dejarle recorrido a la suspensión. Está medio resbalazón aquí. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Está medio feo. Hicho los dos. nada más constante ya estamos viendo los palapitos de marigua las piedras ya llegamos es aquí si ya la hizo está bien ya llegamos aquí también se ha de poner muy muy feíto es aquí la vuelta aquí esto podría decirse que es lo más complicado de la ruta la piedra suelta y así como ven la mayor parte del camino es así planito la visita a darle más rápido como de esos traicioneros baches ya llegamos no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a mantener aquí limpios los baños disponibles para poder hacer uso de ellos. Están ahí. Ya vamos a seguir camino. Aquí es el Mogote. Y ahora sí vamos a llegar aquí a Narihua. Narihua es aquí el ejido que está más delatito. Están cruzando esta loma. Ya toca venir más tranquilo. Porque como ven, el agua mantuvo todo el camino. Aquí se suja. Aquí se ve que se llevó bastante el agua. Como que aquí estamos pasando mucha agua. Aquí está muy gacho. Eso. Está feito aquí. Y que mejor andas caminando porque luego... Creo que acabo de ver un Coyote. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Para ya. ¡Vamos a ver! ¡Gracias! Se me casta un beso al rato Todo mojado ya ¡Gracias! 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 El agua ¡Gracias! ¡Qué buena rescatada! Bueno pues ya Nos echamos aquí un snack y por mientras fui a pedir el favor de que nos prestaran la llave para poder acceder ahí a las huellas de dinosaurio y ahí está nos reportamos ahí con la cooperación ahí con procurando de cuidar todo el lugar que vamos a visitar está todo como estaba no va a quedar basura no va a hallar nada de eso porque ahora sí que nos están dando la confianza de entrar pues aquí es cerdo de pozos ¡Gracias! 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 Ya tenía un año que no venía pero espero no perderme solamente es de seguir estas piedras de color blanco todo lo que recuerdo se puso bueno no 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 acá ahora déjame ayudarle ok a ver la zanja a ver la zanja ¿estás bien? sí es también es también tradicional esas zanjas eso se va a poner bueno no 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 se es en el ¡Maldito la puerta! ¡Maldito la puerta! ¡Es la que más me apura! ¡La Bacota! ¡Ahí está! ¡Ya ya la armó! ¡Ya ya llegamos! Se puso bueno el caminito ahora con las lluvias. Estamos aquí en las águilas. ¡Maldito la puerta! 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 Se dio por arriba como yo Nada más que hay una parte Donde sí está más lobozo Lo quiere Es que agarraste para acá Pero ahora ya salimos del apuro Tenemos una moto ahogueada Puso bueno ahí Entretenido Ya me había quedado sin memoria No me di cuenta y ya había parado Digo, había quedado prendida la cámara Me ha roto la vaquita Así es y constante, constante Eso Ahí quedó Creo que desde aquí se alcanza a ver la presa Antes de llegar a la autopista nos dejamos para venir a conocer esta presa que se está marcando aquí en el Google Map Y alcanzamos a ver el agua desde aquí Vamos a ver qué tal está Órale De hecho se llena hasta acá Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal Ya te vas por llegar, desde aquí ya se ve la autopista la autopista ya termina la terracería llegamos aquí a la autopista que viene de Teparras y vamos para Saltillo ya todo bien aquí nos despedimos aquí nos vamos a despedir y aquí nos desbalagamos todos gracias por venir que bueno que se aventaron acá igualmente un placer, mucho gusto nos vemos Sergio ahí me avisas que onda gracias que bueno que vinieron si estuvo muy padre hasta aquí el video del día de hoy muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos hasta la próxima